Ay, aquí me encanta porque es toda una fiesta, todos algunos saludándose, platicando, conectándolos con otros. Miren, aquí tenemos fila y todo para saludar. Y yo les cuento que el género regional mexicano es uno de los más populares de los Estados Unidos, hecho que refleja la enorme cantidad de gente nacida en este país. Hijos de inmigrantes que mantienen sus tradiciones y el gusto por lo nuestro. Tal es el caso del siguiente artista, que es más americano y más mexicano que nadie. Él es Gerardo Partiz. Ya pasaron varios días y no voy a sonar, la verdad es que hoy es esperar, no es demasiado. Y se espera tu vida, no hay lo que ha pasado, tu corazón está muy lastimado. No quiero arreglarlo, y solo dime que esto no va a tener mi alma. Tanto esperanza de que algún día volverás a mi lado. Y por qué me muero si me estás conmigo, no tengo sentido. Y por qué me muero si 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 me muero. Mi niña preciosa y llorando pero pido, ya recibí castigo, esa chica que a ti me vas a llorar, corazón. Solo dime que esto ha terminado, con la esperanza de que algún día volverás a mi lado. ¿Y por qué me muero si no estás conmigo? No tengo sentido, para descansar con tu sonrisa, para ser vivido. ¿Y por qué la niña no puedo estar contigo? No tengo sentido, que hermosa te lo pido. ¿Y por qué me muero si no estás conmigo? No tengo sentido, ¿y por qué no quieres ser tu único tendido? ¿Y por qué me muero si no estás conmigo? No tengo sentido, niña preciosa y llorando pero pido, ya recibí mi castigo, ya recibí mi castigo. ¡Gracias Miami!